Entendemos que esta situación con los estudiantes, con las escuelas, trabaja en dos partes. Trabaja, obvio, con el estudiante y también trabaja con el padre o con la madre. Entonces, le estamos enseñando a nuestras madres, a nuestros padres, cómo ser defensores, cómo hablar con el principal, cómo hablar con the Board of Education, cómo tener una voz. Entonces, por ejemplo, de nuevo voy a mi propio ejemplo. Mi madre, cuando yo estaba en la secundaria, mi madre siempre decía, soy la única hispana que va a esta reunión de padres. Soy la única hispana que está aquí en el PTA Meetings, que está aquí en esta reunión cuando yo me tocaba entrar a la secundaria, lo que es el Meeting High School. Todas las reuniones que había, ella era la única o era una de las pocas madres o padres hispanos que iban. Y ella decía que los padres, ellos se sienten como que no son parte de la escuela. En sí, que no entienden lo que está pasando porque no hay persona que esté traduciendo de inglés a español y se sienten como que están desconectados con la escuela. Entonces, le estamos enseñando a nuestros padres cómo tener una voz, cómo ser parte, cómo pedir traductores, cómo ser parte del sistema escolar, porque eso es muy importante. Entre más involucrado esté un padre o una madre con su hijo en la escuela, más éxito va a tener ese estudiante. Encima de eso, también tenemos nuestro programa de mentoría. La mentoría es como un tutor, es una persona que sirve como un consejero. Para mí, mis mentores fueron mis pastores, mis entrenadores de fútbol, personas mayores, mis hermanos que servían como, o como decimos nosotros, que me jalaban la oreja y me decían, Luis, no hagas tal cosa, o Luis, hace aquella cosa. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es que hemos colectado profesionales aquí en la ciudad de Atlanta y los hemos conectado con nuestros estudiantes para que ellos puedan tener esa relación personal entre uno y uno como mentor. Entonces, esos son los programas que tenemos en nuestro departamento. Como ven, no estoy en mi oficina, estoy aquí, aquí afuera, gracias a Dios, tenemos aquí un parquecito aquí pequeño. No estoy cerca de nadie, me lavo bien las manos, pero estamos tratando todo lo que se puede para todavía tener esa conexión con nuestros estudiantes. Como ven, las escuelas ya no tienen clases, no nos podemos reunir con nadie. Entonces, todo lo que estamos haciendo ahora es virtual, ¿no? Es por aquí, por el teléfono y por... De hecho, quiero hacer un comentario y te tengo otra pregunta. Dime. Qué bello que nos hayas contado sobre todos estos programas que hace el área, el Departamento de Educación Juvenil, porque creo que es una de las grandes maneras como nosotros en la Asociación Latinoamericana cumplimos nuestra misión. Nuestra misión es que los latinos en Georgia se adapten, prosperen y crezcan y avancen. Y creo que una de las mejores maneras es eso que comentabas acerca de los papás, de los estudiantes que todavía hay barreras del idioma, de cómo pueden ellos enseñar a trabajar, a trabajar con las escuelas, qué deben saber. Creo que es una misión supremamente poderosa porque le ayuda a las familias a adaptarse a este nuevo país. Ahora quisiera que me contaras, ahora les mencionabas, le mencionabas al público que pues no hay ese intercambio personal ahora, todo tenemos que hacerlo virtualmente. ¿Cómo estás trabajando? Porque sé que no vas a abandonar conociéndote, sé que no vas a abandonar a tus estudiantes, así que sé que estás trabajando muy fuerte para seguir conectado con ellos. Cuéntame qué estás haciendo para seguir conectado con los estudiantes. Pues lo bueno con nuestros estudiantes y cualquier persona que tenga a un joven en su casa, sabe que el estudiante siempre tiene su teléfono y saben mucho más que yo en cómo comunicarse por medio de Instagram, Snapchat, pero yo todavía quiero enseñar. Mi pasión es enseñar, si no es cómo prepararse para la universidad o cómo recibir ayuda financiera. Hablamos de temas como inmigración o la salud mental. Entonces yo estoy haciendo videos por la aplicación Vimeo. Entonces yo ahorita como estoy, estoy haciendo videos acerca de prepararse para la universidad. Entonces yo hago mi video aquí. Entonces yo les doy el link a mis estudiantes y ellos pueden ver el video y pueden estar informados. Claro, les mando e-mails, les mando mensajes de texto. De nuevo, como todos saben, cualquier persona que tenga joven en su casa sabe que el estudiante, y ahorita durante este tiempo, que no deja su teléfono. Así que gracias a Dios, gracias a Dios, puedo estar constantemente en comunicación con ellos. Y pues de esa manera estamos ahorita nosotros tratando de adaptar, como dijiste, a este nuevo mundo. El mundo sigue dando vuelta. Los estudiantes todavía tienen que aplicar a la universidad. No sabemos cómo van a hacer las cosas en agosto, pero siempre van a haber clases. Si no va a ser en persona, va a ser por computadora. Pero ellos también tienen que aplicar de nuevo, tienen que llenar las aplicaciones de FASFA y las becas y todo eso. Entonces yo todos los días les estoy mandando yo mensajes de textos o videos o just links. Y gracias a Dios, como te dije, ellos están al día con la materia que les estoy dando. Qué maravilla. De hecho, acabo en la pantalla, en los comentarios, a escribir tu email, tu correo electrónico. Es landino.dla.org landino.t-h-e-l-a-a.org También quisiera que por favor me ayudaras y me dijeras Yo sé que en tu equipo de trabajo hay otras dos personas. ¿Me podrías contar qué hacen ellos? ¿Cómo puede la gente contactarlos si necesitan ayuda? Sí, claro que sí. Pues tenemos un equipo sumamente apasionados con los estudiantes y lo que es la educación. Tenemos a Elisier y su email es i... No sé, a ver, te los voy a escribir aquí. Tranquilo, yo lo puedo escribir. Ok, tenemos a Elisier y también tenemos a Diana. Diana, ella trabaja con nuestros padres defensores y en ese programa. Y Elisier es nuestro director. Esa es la persona que está encima de todo lo que estamos haciendo como un departamento, ¿no? Ellos, todas las mañanas, para que ustedes sepan, todas las mañanas nos estamos viendo por Zoom o por Microsoft Teams y estamos hablando acerca de cómo podemos mover todo digital o todo virtual para seguir teniendo esta conexión con nuestros padres y con nuestros estudiantes. Así que no, no se preocupen. Nosotros aquí estamos trabajando y estamos haciendo todo lo posible por ustedes. Cuéntame, cuéntame que hace un rato me diste la primicia que posiblemente vamos a tener un seminario en línea, un webinar. Ajá, un webinar. Entonces, este miércoles que viene a la una de la tarde vamos a tener lo que es un webinar que es una clase virtual que hacen muchas de las universidades y les vamos a enseñar a nuestros estudiantes y todos están invitados, a nuestros estudiantes que ya van a la universidad pero también a los más pequeños que van apenas por el 9 o por el 10 de cómo pueden aplicar, ¿no? Todavía no es muy tarde. La universidad de Georgia State, GSU y Kennesaw todavía están aceptando aplicaciones y todavía no es muy tarde para que los estudiantes puedan ir a la universidad. Entonces, este miércoles a la una de la tarde, por favor, no se lo vayan a perder. Ok, súper. Yo quisiera que me dieras como un mensaje final, un mensaje de vida, un mensaje de parte de la asociación que me contaras un poquito también como de tu parte personal, cómo ha sido ajustarte a esta nueva realidad. Creo que para todos es algo que no tiene palabras. Primeramente, yo soy una persona de fe. Primeramente, yo le pido a Dios que todos estén bien, estén en sus casas o que no salgan mucho, que se laven las manos, que se cuiden. Yo pienso en mis padres, honestamente. Yo pienso en ellos todos los días, porque ya son ya de, ya son personas ya mayores y son las personas que están más afectadas ahorita por este virus. Aquí de parte, de parte mía, el mundo ha cambiado. No puedo ir a mi oficina, no puedo ir al gimnasio, no puedo ir a jugar pelota, pero de la manera que yo lo pienso, si mis padres pudieron venir a este país, cruzar un desierto, darnos a nosotros un futuro, no entender el idioma, pero seguir adelante, yo creo que también nosotros podemos seguir adelante. Y este mensaje es mucho más para mis estudiantes, que no bajen la cabeza, que la suban en alto, que le echen ganas, que vamos a seguir adelante, que no se olviden de leer mis mensajes, que apliquen a la universidad, porque la educación es todo. El sacrificio que nuestros padres han hecho, que no sea en vano, que apliquen, que le echen ganas, que así podemos seguir adelante. ¿Qué mensaje más bello? Definitivamente en estos días, mis compañeros de trabajo continúan sorprendiéndome de manera maravillosa, y no sabes lo agradecida que estoy de compartir, tu experiencia, tu historia, y este mensaje tan lindo. Jóvenes allá afuera, escuchen a Luis, sigan a Luis, contáctense con la Asociación Latinoamericana, estamos aquí listos para servirles, y el mensaje más poderoso es, niños, levántense, sigan adelante, piensen en ir a la universidad, no paren de aplicar, eso es muy importante. ¿Hay algo más que quisieras compartir con nuestro público, Luis? Algo más, no más que aprovechen este tiempo de estar con su familia, aquí yo tengo a mi hermanita aquí conmigo, y nosotros siempre nos comunicamos por textos, y casi nunca nos vemos, porque ella va a la universidad, yo trabajo, pero cómo es la vida, y cómo es el mundo, que ahora podemos estar juntos, y podemos convivir, y le doy gracias a Dios por eso, así que aprovechen ese tiempo de estar con su familia, abracen a sus padres, abracen a sus hermanos, que es algo bello ahorita, y hay que aprovechar este tiempo. Luis, qué mensaje de verdad, muy bello, mil gracias por tu tiempo, ha sido un placer conversar contigo, tú eres la última persona que tuve esta semana, con quien tuve la oportunidad de conversar, para contarle a nuestra audiencia, de todas las cosas que la Asociación Latinoamericana está haciendo, por favor, no olviden, Luis va a tener un, la gente te puede buscar en Vimeo, ¿verdad? Claro que sí, me pueden buscar en Vimeo, vamos a poner toda esa información aquí en línea, por Vimeo, me pueden seguir en Instagram, pongo muchos memes, a mí me gusta reír, y me gusta, me gusta, yo soy una persona muy alegre, así que me pueden seguir, también por Facebook, voy a estar poniendo información, también pueden seguir a la Asociación, y también a mis colegas, que ellos también están poniendo información por línea, estamos poniendo todos los días información acerca de cómo, cómo pueden ir a buscar recursos, quién está dando comida, ahorita, gracias a Dios, los condados de la escuela, están dando comida, están dando recursos, hay internet gratis, todo el mundo, es algo, algo bello, esto es una situación bien rara, pero algo bello que estamos viendo, es que todo el mundo está dando su parte, para que podamos seguir adelante. Sí, es un mensaje de comunidad, así que, Luis, espero que tengas un excelente fin de semana, espero volverte a ver pronto en persona, y si no, cualquier novedad que tengas, por favor, avísame, que va a ser un placer tenerte de nuevo acá, para contarle, espérame que tu video, estoy esperando que tu video, ok, ya me escuchaste, estaba, ok, estaba diciéndote, que por favor, cualquier novedad, nos avises, que va a ser un placer, volverte a tener acá, en vivo, para poderle contar a toda nuestra audiencia, las cosas que tú y tu departamento están haciendo, muchas gracias por todo, y muchas gracias a, a, también a ti, Victoria, por, por haciendo y teniendo esta iniciativa, de tener esto live, eh, es mi primera vez, y muchas personas están un poco tímidas, pero, eh, es muy importante que, que la comunidad sepa que estamos aquí, eh, no hemos dejado de trabajar, y de la manera que sea, vamos a seguir adelante. Qué maravilla, qué honor haberte tenido acá, feliz fin de semana, y muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias a todos ustedes allá afuera, y espero que nos continúen siguiendo, en todos estos Facebook Live, que vamos a, a continuar eventualmente, cuando les tengamos noticias, vamos a volver acá, feliz fin de semana, chao Luis, chao, bye everybody,